Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a su programa Dialoguemos sobre los Pueblos Originarios. En esta edición estamos totalmente de fiesta, además de ser la clausura de este programa, nos va a acompañar, gozaremos de la presencia significativa de María Reina González López, ella que es una extraordinaria soprano-mige originaria de Clahuilotepec, Oaxaca. Bien, les recordamos a nuestra amable audiencia que nos puede seguir a través de nuestra programación, a través del 18.1 de TV Abierta y ahora por el 118 de Megacable. Y como ya lo dije, pues pasaremos a dar inicio precisamente a este programa fabuloso, Dialoguemos sobre los Pueblos Originarios. María Reina, bienvenida a esta benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por esta invitación, gracias a las personas que nos van a sintonizar, que nos van a ver. Muchas gracias, Elizabeth. En principio, también queremos agradecer a la Dirección de Acompañamiento Universitario, porque la verdad, sin el trabajo arduo que hacen, precisamente destinado para la presencia de nuestras y nuestros estudiantes de Pueblos Originarios en esta benemérita universidad, no estaríamos hoy presentando esta edición del programa. Debo decir que en lo particular, estoy muy contenta, muy feliz. A lo largo también de mi papel como investigadora, he hecho muchísimas entrevistas con un sentido más etnográfico de investigación. Pero el día de hoy, de verdad, mi corazón está de fiesta. Contar con tu presencia, contar con ese arte que irradia desde tu mirada, María Reina. Pero al mismo tiempo, en la memoria de quienes hemos seguido tu trayectoria para llegar a lo que hoy eres, una extraordinaria y fantástica soprano que aglutinas en tus cuerdas vocales, no solamente los sonidos guturales de una ópera, de una pieza lírica, de una pieza popular, sino lo que evoca tu sentido como ser humano y ser portadora, precisamente, de esa cultura y de esa cosmovisión de tu pueblo originario. Que seguramente todo Oaxaca y todo México, hoy que tendremos la oportunidad, a través de este precioso programa de hablar más, quién es María Reina, indiscutiblemente que serás, de verdad, una voz que nos seguirá a todos permanentemente en nuestro presente y nuestro futuro. María Reina, nosotros, bueno, como universidad, insisto, y desde la DAO, pues se ha celebrado toda una jornada en pos de celebrar el día 9 de agosto lo que significa esta riqueza de los pueblos originarios. Me encantaría que a través de tu expresión nos pudieras platicar quién es María Reina y cómo tenemos que aprender, quienes no te conocen, quienes no se han dado esa maravillosa oportunidad de empezar a acercarte a ti. Bienvenida nuevamente. Gracias Dios, Cujuyo. De Santa María, Tlau y Toltepec, como lo mencionabas, de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca. Desde niña siempre me había gustado la música, pero sobre todo el canto. El canto que ha sido parte de mi vida, de mi terapia. Y de una comunidad como es Tlau y Toltepec, tierra de músicos, en donde uno nace con la música, empiezan los cantos de los pájaros. Yo nací, yo crecí con eso. Y creo que también el poder compartir con padres como mis padres, que son campesinos que se dedican al campo totalmente. El ver crecer a su hija y de alguna manera algo tan diferente como es la música. En este caso, el canto era algo que no lo veían. Y creo que en mi comunidad sí había cursos de canto, sí había cursos de música, pero no había alguien que quisiera dedicarse a cantar. Y es justamente su servidora que empieza a ver y que le empieza a gustar en un coro, en un coro de mi escuela, en donde empiezo a descubrir que mi voz, que tenía algo diferente, que era mi voz y que mi maestro me decía, Marcos, que le agradezco siempre, que tú tienes que usar tu voz, tú tienes que ser cantante y lo vas a hacer. Fantástico y siempre un agradecimiento profundo a tu maestro. Yo siempre lo he dicho para los estudiantes. En la vida tenemos profesores que nos van a marcar para bien o para mal. Y la mirada de Marcos, su sensibilidad, te lleva precisamente a proyectarte, a soñar, a transitar. Pero claro, había que salir, había que emigrar. Y lo haces a una muy corta edad, como muchos de nuestros estudiantes que precisamente van incursionando en esa esperanza por ser alguien, nos dicen siempre que emigran, ser alguien en la vida, transitar, superar las adversidades. Pero ese proceso precisamente de migración, que va por un lado lleno de sueños, por el otro lleva también la carga del consenso de la familia. A muy corta edad se va a emigrar. Y María Reina no migra, pensaríamos, a Oaxaca. O tal vez a una ciudad más cercana de lo que era su lugar de origen. Si no muy atrevidamente, se va a Guadalajara. Cuéntanos a qué edad y por qué fue Guadalajara. Porque Guadalajara, indiscutiblemente, que te significa también y te marca para este presente que hoy vives y que justamente te da y te dota de esas armas para estudiar la música. Háblanos de cómo se vive tu proceso de salida, desde plantearlo en casa, cómo va atravesado por un consenso familiar y cómo tú a esa corta edad decides viajar kilómetros larísimos. Pues yo creo que siempre hay que agradecerle a una persona especial que es nuestra madre. Y yo tengo que agradecerle toda la vida a ella, que ella me preparó desde muy niña, que siempre me decía que detrás de esta gran montaña había otra vida, otro mundo tan diferente. Y creo que justamente ahí era. Decidir migrar a Guadalajara, Jalisco a los 15 años tiene que ver que con ellos ya no había esa oportunidad de seguir estudiando. Había también en que yo veía que mis compañeras ya eran madres solteras. Y se ve mucho en la comunidad, lo menciono, porque realmente yo veía a mis compañeras que ya eran madres solteras. Ya o sigues estudiando o te quedas en tu casa. Y yo decidí que sí tenía que emigrar a Guadalajara. Y también agradeciendo a la persona que me dijo, ven, y aquí puedes estudiar, aquí puedes trabajar. La realidad es que suena muy bonito, ¿no? En ese tiempo a mí me sonaba muy bonito poder estudiar y trabajar. Pero cuando tú vas de un mundo a otro, yo tenía un mundo tan chiquito en mi comunidad. Inmigrar a Guadalajara era tan diferente porque Guadalajara es una ciudad muy grande. Llegar a una casa en donde tenía que aprender, yo lo digo de alguna manera así, aprender todo. Aprender a barrer, aprender a trapear, aprender todo. Aprender a hablar el español, como lo que estamos haciendo, que estamos dialogando y compartiendo. Bueno, la señora Patricia, que siempre voy a también decirle gracias porque realmente el ser agradecidos en esta vida, el que ella me haya enseñado a trabajar, pero también me hizo ver que sí me daba la oportunidad de seguir estudiando. Como lo decías tú, Elizabeth, los maestros, las personas que uno se encuentra en la vida son tus maestros. Y yo encontré muchos maestros, así como después de llegar a Guadalajara, estar trabajando en casa, que mis respetos para las personas, para las mujeres que salen de su comunidad, que van a trabajar en casa, pero que tenemos que pensar si nos vamos a quedar ahí o vamos a seguir avanzando. Y yo les quiero decir que hay que seguir avanzando, que no hay que quedarse ahí. Y es justamente lo que yo hice cuando decido, pregunto, quiero seguir estudiando, ¿a qué vine a esta ciudad tan grande? Si para eso salí y con mucho orgullo lo dije, me voy de mi pueblo para ser alguien diferente, para ser una mujer independiente, ¿no? Y decidir qué es lo que quiero, quiero seguir mis sueños, quiero cantar. Porque sí siempre, eso está claro, que siempre quería cantar, pero no había encontrado a la persona adecuada. Claro. Bueno, cuánta inspiración, y lo dices muy bien, María Reina, el poder de lo que significa el acompañamiento y la vida que nos da la madre. Ahí empezamos a tener una gran conexión, como también con la tierra, como hemos hablado también con el tema de las cosmovisiones, en fin. Pero, de todo esto que nos vas enunciando, hay ocultas vivencias y etapas, y que hay que sortear. Y que hay que sortear de una manera con muchísimo compromiso, muchas veces en una lucha plena, y haciendo un ejercicio de resistencia para no sucumbir, para no quebrantar el sueño y el anhelo de llegar a ser lo que uno se propone. Y en ese sentido, una gran dificultad, y que también nos las han externado varios de nuestros estudiantes, el tema de la lengua, tu lengua materna, el mije. Y ahí, bueno, vamos a hablar, en tu libertad de concepción, qué significa también ser mije, pero cómo también se transita hacia otra cultura. Y en ello, cuánto se tiene también que pelear y sobrevivir en una sociedad nacional que es receptora, pero donde solamente se reconoce, se da prestigio al español. En donde solamente escuchamos la música de los grandes compositores y todo aquello que percibimos en español, en inglés, etc. Y María Reina es el ejemplo de cómo se derriban esos muros. ¿Por qué? Tiene una amplia grabación discográfica, y no solo en mije, sino en maya, mixteco, en italiano. Y bueno, iremos hablando un poquito más adelante de esos logros profesionales. Pero sí me gustaría, María Reina, por favor, sobre todo para incentivar a nuestras y nuestros estudiantes a que no sucumban en el sueño. ¿Cómo? Bien dices, se tiene que vencer y superar en el día a día. ¿Cómo llegas a Guadalajara y ese gran contacto que te motiva para irte y recibirte? Que si no mal recuerdo, es Tommy, que es tu prima misma, que ya va adelantada y además otros contactos que te facilita en este mundo. Pero tienes también que emplearte, trabajar como empleada doméstica, sortear y tu angustia, tu angustia cuando dices, no veo suficiente recurso porque hay que pagar la escuela, hay que pagar la renta, pero yo lo que quiero es ayudar precisamente en la economía de mi hogar y de mi madre. Es decir, dejas Oaxaca, pero va contigo, la dejas físicamente en el corazón, en la memoria, precisamente en todo momento. ¿Cómo haces para a esa corta edad, 17 años tal vez, 16 años, sobrevivir en esa gran metrópoli llamada Guadalajara? Y si nos puedes decir quiénes tú recuerdas entre tus maestros, cómo es la llegada a la escolarización musical, si nos puedes ir hablando de todos estos sucesos y episodios. Pues en ese transcurso está Joaquín Garzón. Joaquín Garzón que ha sido mi mentor, mi maestro de canto, de vida, porque llevamos muchos años en donde siento que él es quien me hace ver quién soy realmente. Quién es María Reina, de dónde viene María Reina. Y el ser mije, el hablar una lengua, te hace ver diferente la vida, estando aquí y estando allá, estando en la ciudad, estando en el pueblo. Y creo que Joaquín Garzón siempre, siempre que recuerdo me decía que para ser internacional hay que ser profundamente regional. Yo le decía, maestro yo no entiendo qué es eso, explíqueme por favor. Cuando yo conozco a Joaquín Garzón fue de una manera que creo que cuando tú buscas, cuando tú sales, encuentras a esa persona quien va a caminar contigo. Y es justamente él que ve ese potencial, escucha mi voz, escucha que dice, ah, de Oaxaca, cántame una canción. Porque lo primero que yo le canté fue en español, fue una canción en español. Y con el tiempo, por supuesto, él vio en mí esa parte en donde siempre hablas tu lengua y por qué no lo cantas. Y es justamente cuando me dice, cántame una canción que esté sepas en mi jefe, pero que sea para tu mamá. Y creo que en ese momento yo estaba muy sensible a extrañarla, a que ella siempre supo que tenía que salir y que nunca me dijo, te voy a extrañar. Y lo único que dijo, vete de aquí, ve a buscar algo diferente. En nuestra lengua es tan hermoso como lo dijo ella y a veces le pregunto, ¿por qué no un abrazo me diste cuando yo en ese momento lo necesité? Pero creo que era para hacerme fuerte. Y para cuando llegué con Joaquín Garzón, yo no entendía tantas cosas. Cuando él me pide esa canción para mi madre, y lo voy a cantar un pedacito, porque se la canté un pedacito. Por favor. Y esta canción en español dice, madre, por siempre te llevo en mi corazón. No digas que no estás en mi pensamiento. Aunque lejos me encuentres, siempre te llevo conmigo. Cuando empiezo a cantar esta canción, Joaquín Garzón me empieza a acompañar. Yo debo de decir que sí estaba sorprendida por la forma en que le estaba dando, en que cómo se escuchaba. Porque él me dijo, tú tienes que estudiar el bel canto. Tú tienes que prepararte. ¿Realmente te quieres dedicar a esto? Cuando alguien te lo pregunta, cuando estás en un momento en donde yo cantaba canciones populares, en donde yo cantaba canciones de Selena, de Rocío Durcal, en mi pueblo, que cantaba en restaurantes, en bodas, en fiestas, y de repente que te diga, vas a cantar en la técnica de ópera. Ah, y te voy a presentar a una soprano. Entonces yo le decía, maestro, yo no voy a cantar así, porque tiene una voz muy fina, muy aguda, y yo nunca había escuchado cantar una soprano, y aparte pues yo cantaba con la voz, pues más de pecho, más de enfrente, como más este, pues como dicen, a lo ranchero. ¿No? Entonces, pero acá era diferente, y él es parte de lo que yo soy, es parte de lo que actualmente es María Reina. Claro. Qué fantástico recorrido, qué manera de desnudar el alma. Yo confieso que debo o debí haber hecho algo extraordinario para estar recibiendo en este momento este magnífico regalo, que seguramente muchos y muchas de nuestra teleaudiencia tienen en este momento una envidia. envidia, como se dice, de la buena. De verdad se estremece, se eriza la piel, se contrae el alma, y hay algo que precisamente tú así lo manifiestas. Cantar significa presentarse desde el alma. Y esa es la fuerza que me imagino que tú también vas combinando junto con la memoria, porque nunca has dejado de ser. Y entramos al tema de lo identitario. Entramos a que por más que se migra, va contigo precisamente, parte de tu tierra, de tus costumbres, de tus tradiciones, la lengua, los aromas, la comida. Pero que nunca has negado estando en la gran ciudad. Si no diste esa pelea para decir, señores, esta es también mi cultura, y en un territorio nacional, aunque esté en un medio citadino, nos pertenece también, nos pertenecemos. Y aquí yo entro un poquito a los temas que yo trabajo. Este tema de la diversidad lingüística, cultural, pero también de todos los conflictos. Y como tú logras, lejos de sumirte en el conflicto de lo que muchas veces significa la discriminación lingüística, cultural, en sacar esa fuerza, y en decir, la diversidad es una riqueza. Y hoy podemos hacer en distintas lenguas, música. Y hoy podemos matizar en distintos vibratos, en distintos colores de sonidos, de voces, lo que significa este país más allá de sus fronteras. Para quienes nos están siguiendo, debo decirles que incluso María Reina, con toda esta sencillez, ha logrado acompañar a grandes artistas que, bueno, ya en el mundo de la empresa, digamos, de los discos, etcétera, pues ya son de nombre muy, muy reconocido. Pero que tú dices, aquí está lo mío, aquí está lo propio. Y has compartido escenarios con Susana Harp, has compartido con Lila Downs, con Natalia Lafourcade, has estado con Eli Guerra, en fin, ¿qué significa para ti haber llegado hasta allá, pero al mismo tiempo, con esa alegría y ese gusto del retorno al pueblo que te vio nacer? Pues conocer grandes artistas y también pisar grandes escenarios ha sido el logro de un gran equipo, porque también hay que reconocer que detrás de María Reina hay dos personas y cada uno quienes han recorrido, ¿no? conmigo, pero siempre hay quien te acompaña, ¿no? y eso es Joaquín Garzón, eso es Gabriela Vendaño, pero conocer a estas grandes artistas pues ha sido un sueño hecho realidad. Yo decía, ay, cuando yo me imaginé conocer a Natalia Lafourcade, yo tengo una anécdota muy bonita de ella que me tocó cantar antes que ella en la explanada de Bellas Artes, me decía, yo estaba temblando, mis manos, mis piernas, todo me estaba temblando, porque era un, yo no sé, como más de 10 mil, 12 mil personas que estaban esperando, ¿no? que cantáramos, porque estuve en un disco en donde estaban todos los artistas, pero nos tocó presentarnos y creo que cuando ella me dice, no tengas miedo, sube al escenario, cierra los ojos y tú canta, porque yo ya te escuché cantar y lo vas a hacer muy bien. Cuando un artista de talla internacional y de tantos años te lo dice, en ese momento yo sabía que ella era Natalia Lafourcade, pero no sabía, no dimensionaba muchas cosas en ese momento. Entonces, estamos hablando en 2013 que pasó y realmente yo estaba empezando en el proceso de conocer los escenarios, de sentir esa parte de la emoción de que la gente grita por ti, que la gente dice, quiero verte en el escenario y que en algún momento yo decía, ¿cuándo voy a ver esas personas formarse por mí en un teatro, ¿no? Lo he vivido, lo viví en el 2019, en donde ya nosotros, como dice mi disco, Orgullosa, Soy Raíz, que lo presentamos y que te vaya a ver la gente, eso es algo que poco a poco y con el tiempo pues he asimilado, ¿no? Que estamos en ese proceso y que todo lo que tú quieres, todo lo que tú sueñas, se puede hacer realidad, que lo puedes lograr y que te tienes que seguir preparando, ¿no? Entonces, creo que todo tiene un porqué y quién está contigo también. Es increíble, María Reina, todo lo que nos vas de verdad transmitiendo y supongo que vamos a ir también cerrando nuestra entrevista, pero me gustaría, me gustaría también que nos cuentes cómo es entretocar precisamente el estrellato, pero cómo es María Reina cuando retorna al pueblo y qué hay en esa mente con ese compromiso de lo que transmites, además de la música, de la propia vivencia para con las niñas y los niños, como cuando María Reina tenía seis años, ocho años y en la escuela precisamente hacía sus pequeños recitales, pero ante las grandes carencias, como bien dices, que se tienen en estos, en estas condiciones de los pueblos originarios y demás, ¿qué poder hacer en eso? ¿Qué le puedes transmitir a los niños, a la niñez y a los jóvenes que están viéndote también allá en Santa María? El retorno a tu raíz, que nunca olvides a tus padres, que nunca olvides de dónde vienes. Es algo que con el tiempo y con los años me ha enseñado que cuando voy a mi casa, así como dice mi madre, yo soy reina para ella, no soy María Reina la artista, ella tiene el derecho de decirme tú ven y hagamos tortillas, vamos a traer leña juntas con mi familia y también la otra parte en donde pues es un, a veces este, me ha, me conmueve, ¿no? saber que soy una persona muy afortunada de tener dos vidas tan diferentes que cuando voy a mi pueblo me siento otra persona, vengo a la ciudad, sé que soy María Reina, la artista aquí en este momento, pero también soy un ser humano que siente que la música es terapia para tu vida, que yo les quiero decir a los jóvenes, a las niñas, que todo lo que tú quieres lo puedes hacer, lo puedes lograr y eso es lo que yo te puedo compartir. Fantástico. Antes de concluir nuestra hermosa charla, entrevista, ¿qué sigue para María Reina? ¿Qué es lo que le espera en este futuro inmediato y qué ve en un futuro más lejano? Pues estamos justamente trabajando así como empezamos a trabajar Ópera Mije que es una fusión de música clásica, jazz contemporáneo con las lenguas originarias de nuestro país, estamos trabajando otro proyecto que se llama Canto a la Raíz que es Cantar las 68 lenguas. Lleva su tiempo, lleva un proceso, pero queremos hacerlo porque queremos dar a conocer todas las lenguas que tenemos en nuestro país y que algunos están desapareciendo, que yo les quiero decir que hay que hablar nuestra lengua, que no nos dé pena, que a donde vayamos, que a donde estemos, nunca se nos olvide y que a los padres, los abuelos, le enseñen a sus nietos a hablar su lengua. muchísimas gracias, muchísimas gracias, tus redes sociales para que te sigan o donde te pueden escuchar quienes no han tenido la maravillosa oportunidad y que digan, ah, tengo curiosidad, si no las puedes proporcionar, por favor. en Facebook como María Reina, como Soprano Mije María Reina, también en Instagram, Soprano Mije María Reina, en Twitter también, estamos en las redes sociales y por supuesto en YouTube que vamos a estar subiendo los videos de las cápsulas de Canto a la Raíz. Fantástico, pues María Reina, también nuestra reina porque así tiene que ser, sobre todo cuando hablamos, discutimos mucho sobre lo que significa la interculturalidad y debo decir que no solamente tiene que estar destinada desde nuestras cosmovisiones, desde nuestra ciudad, desde nuestros planes y programas de desarrollo a los pueblos originarios, sino tiene que ser al revés también, desde allá para acá y abrir ese diálogo de saberes, de sensaciones, de emociones, de artes. Para mí ha sido un privilegio, un honor poder compartir esta clausura de Dialoguemos con los pueblos y desde los pueblos originarios, no sin antes agradecer la invitación al director, desde luego, de la Dirección de Acompañamiento Universitario, el maestro Juan Carlos Pinacho por haberme brindado esta confianza, su servidora Elizabeth Buenabad, profesora investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, pues no le resta más que agradecer y de verdad me quedo muy feliz por haber tenido esta tarde maravillosa. Ha sido de lo mejor que me ha pasado también como profesional y que mi carrera como estudiante me lo ha posibilitado. Muchísimas gracias, enhorabuena y pues ahora les vamos a dejar precisamente en el concierto que nos va a dar ahorita en sus interpretaciones María Reina. De verdad una delicia que vengan más programas y más invitadas como nuestra reina. Muchas gracias. Gracias, Dios cuido. Gracias, Dios cuido. Gracias, Dios cuida. Mis ancestros, mi país y salvando nuestras lenguas yo le canto a la raíz, raíz que vibró y que germinó sesenta y ocho almas y un solo corazón. Orgullosa de mi tierra, mis ancestros, mi país. Y salvando nuestras lenguas, yo le canto a la raíz. Raíz que vibró y que germinó sesenta y ocho almas y un solo corazón. ¡Gracias! Así pasa la vida del maestro Palimón Barrito. ¡Gracias! 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 Así pasa la vida, así pasan los años. ¡Gracias! 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 Y, a de, a cenó y díaz, Y a no, y a no, Muchísimas gracias Maestro Joaquín Garzón Hay una canción en especial Que quiero compartir con ustedes Del maestro Alberto Escobar Coincidir Así como Coincidimos en este La canción en este La canción en este Por un rato Y hoy coincide Que también Tú estás aquí Coincidencias tan Extrañas de la vida Tantos siglos Tantos mundos Tanto espacio Y coincidir Lo así Amén. 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 Coincidir. Con mucho cariño para todo el público que nos está viendo. Nos despedimos con esta canción que lo pueden encontrar en todas las redes sociales y por supuesto en Spotify. En donde quieran ustedes buscarnos, soy su servidora María Reina y por supuesto el maestro Joaquín Garzón que me acompaña. Orgullosa soy Raíz, nuestro primer disco. Y soy Raíz, soy pequeña, soy chiquita, soy modesta florecita, digna hija del maíz. Yo soy fruto de la sierra. Y por eso soy serena, un estanque que se llena con las voces de mi tierra. Que honor es ser raíz de culturas ancestrales, ricas y ceremoniales que desmoronan este país. Y me siento feliz porque eres del pueblo, sí señor soy del pueblo y orgullosa soy Raíz. Yo soy fruto de la sierra. Yo soy fruto y soy raíz. Es Everyone, soy fruto de la sierra. Soy muy chiquita, soy grandzillas. Soy muy chiquita, soy modesta, florecida, digna hija del maíz. Soy pequeña, soy chiquita, soy modesta, florecita, digna hija del maíz. Con un corazón muy grande Y un alma que se expande Cuando canta lo que sueña Y se goza en su canción Qué honor ser ahí De culturas tan extrañas Ricas y ceremoniales Que les borro de este país Y me siento feliz Porque eres mi del pueblo Si es señor, soy del pueblo Y orgullosa soy raíz Si es señor, soy del pueblo Y orgullosa soy raíz Si es señor, soy del pueblo Y orgullosa soy raíz Dios Cujuyo, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video